Las alarmas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre saltan cuando aparece el más mínimo resto humano. Un hecho así conlleva una minuciosa investigación para determinar a quién pertenecen y qué ha ocurrido. Es lógico, pero ¿y si los restos que se descubren pueden llenar 48 bolsas? Música Bueno, nosotros tenemos conocimiento de esos hechos a través de alguna denuncia o el hallazgo de algunos ciudadanos. Concretamente empezamos en el norte de la provincia, en la cuarta compañía de la Guardia Civil, que es Plasencia, en Herbás. En Herbás un ciudadano encuentra restos óseos pertenecientes a la cabeza, en un sitio próximo a un cementerio. Y esa fue la primera voz de alarma que nos dieron, la primera que apareció. Luego, en el siguiente mes, en el mes de febrero, concretamente el día 24, por la tarde, en la finca El Bando, me parece que se llama del término municipal del Casar de Cáceres, por la tarde, en un tipo de vertero que hay allí, pues allí ya se volvieron a encontrar ya numerosos restos. Pero como se hizo enseguida de tarde, de noche, que era invierno, pues se paró, se precintó y al día siguiente volvimos. Y ya hicimos una inspección técnico ocular y una recogida desde las 9 de la mañana hasta las 17.30. Allí había cientos de restos de óseos, ¿vale?, de todo tipo, de cabeza, de fémur, de pies. Concretamente, la Guardia Civil, la unidad de policía judicial, que fue la que llevó la investigación, pues consiguió extraer de este vertedero, llenar hasta 48 bolsas con restos de, con huesos, ¿no?, de personas. El descubrimiento se produce de forma similar en los dos casos. Alguien pasea junto a los vertederos y encuentra restos humanos. Pero, sin duda, el hallazgo de Casar de Cáceres fue el más impactante, tanto que acaparó la atención de los medios de comunicación. La noticia nos llega a través de una llamada telefónica, precisamente del vecino, que encontró esos huesos. Una persona de la localidad de Casar de Cáceres, que ese día acudió al vertedero en busca de chatarra. Era una tarea que realizaba de forma casi periódica y ese día, pues le sorprendió mucho aquel hallazgo, ¿no?, la aparición de una serie de restos humanos, que estaban metidos, que estaban esparcidos en el vertedero. De manera que, en cuanto recibimos aquella llamada, nos causó tanta alarma y tanto interés que desplazamos allí a un equipo de periodistas. Y así fue como se desmadejó todo el ovillo. De nuevo, seguir el hilo para llegar al ovillo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A quiénes pertenecían los restos? ¿Por qué se encontraban en vertederos? He quedado con Jacinto Salas para que me acompañe hasta el lugar en el que aparecieron los restos de Casar de Cáceres. Durante el trayecto hablamos sobre las particularidades de este caso y me comenta que participó directamente en su investigación. Él es miembro del equipo de policía judicial de la Guardia Civil que trabajó en el suceso. Por eso quiero aprovechar para que me cuente cómo se enfrentaron aquello. Jacinto, tú participaste activamente en esta investigación. Cuéntame, ¿dónde estaban los restos? ¿Estaban visibles? Sí, los restos se encontraban visibles en esta zona del vertedero, sobre unos mil metros cuadrados de él. Y de los tres municipios en los que aparecieron restos, ¿en cuál había mayor número? Mayor número de restos óseos se encontraban aquí en este vertedero de la Casa de Cáceres. Hay un dato curioso que también llama la atención. ¿Qué cantidad de restos sacasteis? Los restos fueron 48 bolsas de restos óseos y pertenecientes aproximadamente a entre 20 y 25 fallecidos. ¿Cómo trabaja la unidad orgánica de policía judicial de la Guardia Civil en un caso como este? Pues una vez que llegamos al lugar de los hechos, lo primero que hacemos es acordonar la zona y georreferenciarlo. Y se hace una inspección técnico ocular en la misma. Cada vez que encontramos un recto óseo, se le hace una señalización con un número y se va introduciendo en una bolsa de pruebas. Se fue excavando poco a poco y fuimos haciéndolo de una forma muy minutia. Un grupo de tres o cuatro huesos lo metíamos en una caja de recogida de muestras y a su vez lo metíamos en una caja de cartón. Y se pusieron a disposición judicial del jugado número seis. Jacinto, en aquella época en la que estabas inmerso en esta investigación, se daban profanaciones en otros camposantos de España y además meses después aparecieron unos restos óseos en Calpe que habían sido utilizados al parecer en un ritual y que tuvieron conexión con Extremadura. La conexión que se encontró en los restos óseos fue como consecuencia... Bueno, los restos óseos que se encontraron en una sábana anudada, práctica de rituales, fueron una fotografía en la cual en la parte de atrás ponían nombre y la dirección que eran de Extremadura. Pues muchísimas gracias Jacinto por haberme aclarado estas dudas. A ustedes. Hemos saltado hasta el caso de Calpe, en Alicante, por su relación con Extremadura. Un suceso ocurrido en una época en la que se produjeron diversas profanaciones de tumbas en cementerios de España para la supuesta utilización de huesos en rituales. Pero quiero recordar qué fue lo que ocurrió en este lugar en concreto. Otro caso que podemos relacionar también con la aparición de restos humanos y con Extremadura fue la localización en el Peñón de Ifás, en Alicante, la localización de varios fardos en cuyo interior había restos humanos. Concretamente en uno de ellos existía un esqueleto completo y en otros existían huesos, existían también ramas con nombres, cranes de pájaros. Es decir, se pudo determinar que aquello había sido utilizado con algún fin esotérico o algo similar. También aparecieron relacionados con Extremadura porque aparecieron en el lugar, en los dentes de los fardos, documentos o papeles de la agencia tributaria con nombres e identidades de personas de Extremadura, así como fotografías de gente de Extremadura. En algunas civilizaciones se ha creído que de los huesos, sobre todo los brujos, sobre todo los curanderos, en épocas más recientes, utilizaban los huesos para el polvo de los huesos, utilizarlos en ciertos frebajes, en ciertas creencias. ¿Por qué? Normalmente es una especie de magia simpática. Es decir, si yo hoy día hago una cosa y curo con esa magia, porque se cura el enfermo, no sabemos por qué, pero saco una consecuencia directa de una cosa que hago, tiene una consecuencia, automáticamente extraigo de que eso me puede valer para siempre. Y los huesos se han utilizado en muchas ocasiones y por eso han tenido siempre un carácter sagrado. Cuando ya entramos en la civilización, cuando entramos en un mundo civilizado y empezamos a tener leyes, las leyes rápidamente protegen los enterramientos, protegen y que no sean saqueados, a pesar de que siguen siendo saqueados, pero se protegen por leyes para que los enterramientos se conserven y los huesos permanezcan donde deben de estar. El caso de Calpe aún continúa abierto y los investigadores trabajan en él y en su conexión con Extremadura. Pero volvamos al suceso que nos ocupa. ¿Tenían relación los restos que se habían encontrado en los vertederos extremeños con este tipo de prácticas y rituales? Todavía quedaba otro macabro hallazgo por producirse, esta vez en Almoharín. Todo esto ocurrió en abril de 2015. Yo por aquel entonces trabajaba como corresponsal en el diario Hoy, en Don Benito y en Miajada, y un día un vecino de Almoharín me envió un mensaje para decirme que habían encontrado unos restos en la escombrera de Almoharín. Yo lo primero que hice fue pedirle fotos para cerciorarme de que eso era verdad. Recibí esas fotos, no tenían demasiada calidad, pero sí es cierto que se apreciaba que eran huesos, que había un ataúd, que había ropa también muy deteriorada del paso de los años. Cogí mi coche y me planté allí en la escombrera. Cuando fui, lo primero que me encontré fue un coche de la Guardia Civil, pero echando una visual por el sitio, me di cuenta que había una cinta amarilla donde se prohibía el paso y una excavadora trabajando en la zona. Por tanto, a todas luces, estaba claro que allí había algo. Concretamente fue localizado por una persona que iba paseando junto a un vertedero, un ataúd, un ataúd de madera, que tenía a través de cien en su interior, y dentro había restos de pelo, ropa, incluso una mandíbula, si no recuerdo mal, creo, de la persona que había fallecido. La Guardia Civil también inició la investigación y sobre el terreno también se localizaron más huesos de otras personas. Al principio, te da la sensación de que son restos antiguos y demás, pero nosotros, por nuestra experiencia y sabiendo que puede haber alguien que pueda intentar engañar nuestra actuación con huesos procedentes de algún tipo de delito doloso contra una persona. Entonces, por eso se hizo una recogida muy minuciosa y muy detallada. Estos casos que han aburrido llamaron la atención, tuvieron mucha repercusión, primero porque algunas personas realizaron fotografías, tanto a aquel ataúd, con lo resto de pelo, y las difundieron por redes sociales y tuvo mucho eco tanto a nivel regional como a nivel nacional. Más que nada, eco, yo no por el hecho de la localización de estos huesos, sino porque fueron tres casos que fue muy corto el periodo de tiempo en que fueron localizados, con lo cual creó una gran alarma. Ya eran tres vertederos en los que había ocurrido lo mismo. Se emite una orden para que la Guardia Civil inspeccione todos los vertederos de la provincia con el fin de detectar posibles restos humanos y también se decide inspeccionar los cementerios cacereños en busca de pruebas. Uno de ellos fue el de Miajadas, en el que todavía se mantiene una figura que se está perdiendo con el tiempo, el enterrador. Se llama Remy y es un viejo amigo. He quedado con él para conocer su opinión sobre lo que ocurrió. Remy, he venido a verte para que me hables de tu oficio. Eres el enterrador de Miajadas y además es un trabajo que te viene de familia porque tu padre también era sepulturero de este camposanto. ¿Siempre tuviste esa vocación de ser enterrador? Bueno, normalmente siempre tuve vocación pero mi padre estuvo 11 años y yo venía a hacerle la suplencia y entonces voluntariamente me venía con él cuando se le juntaban dos entierros o tres e incluso cuando tenía el proceso de eutopsia que entonces se hacían aquí y entonces me empecé a entrar más en la vocación esta. Remy, la gente puede pensar que tu oficio solo consiste en venir al camposanto el día del entierro de una persona sin embargo haces muchísimas más cosas. Bueno, aquí se hacen muchas cosas. Aquí tienes que andar enterrando tienes que hacer traslado de resto tienes que desenterrar tienes que dar ánimo a muchos familiares. Remy, he venido a verte porque en el año 2015 hubo unos sucesos aquí en la provincia de Cáceres que empezaron a aparecer restos humanos en distintas escombreras y parcelas de algunos municipios y este detalle tiene que ver con tu oficio. ¿Cómo viviste tú aquella noticia? Precisamente tú que te encargas a velar a custodiar los restos de las personas. Bueno, pues yo lo viví de tal manera porque uno de los pueblos fue de aquí cerquita y entonces se encontraron restos en las escombreras en las parcelas también. Además, Remy aquellos sucesos afectaron en tu trabajo porque la Guardia Civil a raíz de la aparición de esos restos humanos estuvo inspeccionando todos los cementerios de la provincia de Cáceres. ¿Recuerdas aquella inspección? ¿Cómo fue? Sí, esa inspección vinieron cuatro personas. Me llamó la Guardia Civil tuve que presentar el libro de registro, presentar el osario, presentar donde incineramos las cajas, darse la vuelta por todo el cementerio y aquí en Mijada dio todo positivo. Sé que algunos de los pueblos, de las poblaciones dieron negativo y empezaron a meter mano. Aquí en Mijada dio positivo. Remy, te agradezco mucho que me hayas dado tu punto de vista sobre este caso, pero bueno, antes de irme me gustaría, porque no suelo hablar con muchos enterradores, que me contaras alguna anécdota que has vivido en más de 20 años de profesión aquí en el cementerio. Bueno, varias. Por ejemplo, cuando el día de... el día siguiente de la boda mía, que había reventado un nicho dos días antes y cuando viene y cuando viene a dar la vuelta entonces el hombre que se quedó de encargado aquí dice que se iba a casa porque le habían dicho que se había salido muerto por el cejado. Andando. Andando. Lo que pasa es que el nicho se había fugado porque en vez de tener la vertiente hacia afuera se le ha ido hacia adentro. Muchas gracias por hablarme de tu oficio. Las inspecciones de los camposantos dan resultado. Precisamente en el de Casar de Cáceres en el lugar en el que más restos habían aparecido encuentran una obra que hace pensar que la resolución del caso podría estar cerca. Y en el cementerio del Casar de Cáceres se observa que hay en un local próximo anexo a él que forma parte de ese mismo cementerio hay restos como de una obra que están haciendo o de obras recientes y se observan los mismos restos. Se ven trozos de cajas trozos de restos óseos de zapatos y ya otra vez aprovechando otra vez que teníamos el apoyo de la mancomunidad recogemos hacemos una inspección técnico ocular minuciosa otro día entero allí y recogemos hasta un total de me parece que son 48 cajas evidenciadas con restos óseos y demás. Este cementerio que depende de la iglesia el cementerio del Casar de Cáceres pues tiene un sepulturero y este sepulturero se llamaba Antonio sobre él pues cayeron todas las miradas cayeron todas las culpas y realmente Antonio lo pasó francamente mal con esta situación. ¿Cuál fue la explicación? ¿Por qué aparecieron en el vertedero esos huesos? Pues muy sencillo había una parte de ese cementerio que era la más antigua y había que limpiar todas esas fosas había que hacer un traslado de huesos también a una zona nueva que se estaba construyendo en ese cementerio y por el camino hubo huesos que se extraviaron que se cañeron. La costumbre del pobre Antonio pues era recoger toda la basura que encontraba a su paso almacenarla en un lugar del Campo Santo y al cabo del tiempo trasladarla al vertedero pues para que allí se quemara o para que allí pues se hiciera con ella lo que se estimara oportuno ya desde el ayuntamiento porque el ayuntamiento sí que era el responsable de ese vertedero. Hubo una imputación contra el sepulturero que llegó a los tribunales pero el juez pues no vio delito alguno y archivó directamente el caso. Lo mismo había sucedido con los restos aparecidos en los otros dos vertederos. Todos pertenecían a cementerios cercanos. Lo que hicieron mal los operarios de estos cementerios tenemos que tener en cuenta que ya en la mayoría de los pueblos de la provincia la figura del enterrador ya ha desaparecido y ahora realizan estas labores pues algún albañil perteneciente al ayuntamiento o algún otro operario realizan estas labores y lo que hicieron mal fue un poco de desconocimiento de la legislación existente en cuanto a la custodia de los restos humanos que en cada cementerio tiene que haber un lugar para su depósito de los restos y un horno para quemar todos los restos que no sean humanos que salgan a la hora de abrir una tumba extraer los restos y pues creemos que es una inflación que cometieron que no fue de mala fe y realizaban limpieza realizaban obras y iba todo junto a los mercaderos y se reúne a todos los comandes de puestos de la provincia se les da una charla junto con el sebrona y se les explica que buscamos como hemos tenido estos casos buscamos que en todos los cementerios haya unos osarios para los excedentes guardarlos y depositarlos y que se esté cumpliendo con el real decreto ese entonces se forma a toda la gente y se visitan todos los cementerios de la provincia eso se hace en el verano del 2015 entonces hay muchos que no cumplen otros que sí otros que no otros que no tienen dinero se evidencia que no se están haciendo las cosas pero en la mayoría los restos no los tiran o si los tiran no lo hacen a la luz entonces pues eso fue un poco lo que pasó esclarecido el caso desde la guardia civil se tomó una importante decisión el resultado fue la creación de una orden pionera en España con el objetivo de que no volvieran a producirse situaciones similares a raíz de estos hechos la guardia civil creó una orden de servicio a nivel provincial pionera en pionera en España para que todas las unidades de seguridad ciudadana e incluso unidades de personal de policía judicial se desplazaran a todos los cementerios habidos en la todos los cementerios existentes en la provincia para inspeccionar si reunían las condiciones para el depósito de los restos óseos humanos una vez que son sacados de las tumbas para que queden allí depositados inspecciones en algunos sitios en algunas localidades hubo que sancionar a los diferentes ayuntamientos porque no 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 se adecuaban a la ley a la ley actual y posteriormente lo que está haciendo la guardia civil a raíz de todo eso son ya una serie de inspecciones pues esporádicas este servicio llevado a cabo por la guardia civil pues nos toca un poco la sensibilidad humana de cada uno nos toca un poco porque a todos nos gusta que nuestros que los restos de nuestros antepasados pues estén donde creemos que deben de estar que estén bien custodiados y que de repente nos encontremos que puede pensar que supone que pudieran estar tirados en un vertedero de hecho ya la guardia civil 10 años después de aseguración en 1854 ya realizaba tareas de enterramiento o sea enterraba personas ya que las personas que estaban contagiadas que habían muerto por contagio pues los enterradores no las quería enterrar y era la guardia civil que ya procedía a hacer estos enterros algunas veces la madeja se desenreda otras ni siquiera existe un ovillo pero lo cierto es que al final de un hilo siempre puede haber una respuesta esperando a nuestras preguntas tan solo hay que tirar de él que sea o no de un hilo no no Amén.